Pues la nota sin duda es la culminación de la temporada regular de la NFL, ya se conocen a los equipos calificados y desde luego a los equipos que van a jugar los play-offs. Vamos a comenzar con lo que sucedió hace unos minutos en el juego que terminó esta semana número 18 entre los delfines de Miami y los Bills de Buffalo. Los Bills se llevaron la victoria 21 puntos a 14, se recuperaron después de una primera mitad con muchos errores, empataron a 7, después Miami se fue adelante 14 a 7. Les había corredido muy bien la pelota el equipo de los Dolphins, sin embargo en la segunda mitad el equipo de Dolby regresó, un regreso de patada de anotación, aquí Miami se lleva adelante 14 a 7. Buffalo regresa en la segunda mitad y anota un par de ocasiones para llevarse la victoria 21 puntos a 14 y de esta manera lograr el título divisional, el título en el este de la conferencia americana que fue el número 4 consecutivo para ellos. Y bueno, califican como el equipo número 2 y Miami ya estaba calificado, pero se tiene que conformar como el boleto, como Comodín.